Carlos, 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 Carlos a la una, Carlos a las dos, música chichel Quiero que me digas que me quieres, y que ya tu no te pongas sin mi Que yo soy el hombre, hecho para ti Quiero tus ojitos, tu boquita, quiero todo tu cuerpo solo pa mi Quiero que me digas, que te hago feliz, que soy el motivo de tu sonreír A mi me interesa, ser el hombre que te vea todo el día Encargado de cumplir tus fantasías, de tu alegría A mi me interesa, robarle todos los besos a tu boca Ser el que te quite con amor la ropa, y verte loca Pues me interesa, que seas para mi Ah, pero eso Lo juro no te vas a arrepentir, quiero yo estar siempre, pegadito a ti A mi me interesa, ser el hombre que te vea todo el día Encargado de cumplir tus fantasías, de tu alegría A mi me interesa, a mi me interesa, a mi me interesa A mi me interesa, robarle todos los besos a tu boca A mi me interesa, ser el hombre que te vea todo el día Y encargado de cumplir tus fantasías, de tu alegría